Este viernes 18 de octubre, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día con ósea parcial, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 21 grados. En Quirpo y Vía Alemana habrá un día despejado, con una mínima de 9 grados y una temperatura máxima de 26. Quillote y La Calera presentarán un día despejado, con una mínima de 9 y una temperatura máxima de 26 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 33. San Antonio y Cartagena tendrán un día con ósea parcial, con una mínima de 10 grados y una temperatura máxima de 20. La unidad de fomento será de 37.955 pesos con 51 centavos. La unidad tributaria mensual de octubre es de 66.561 pesos, el dólar 940 pesos.